Encontrarme ayer como tú, con esas sencillas que te caracterizan Así me cargué la paz y el corte que te haré Encontrarme ayer como tú, con esas sencillas que te caracterizan Conquistas que la parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que al diario quiera estar contigo Tú haces que me cuente del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me sospira Cada vez que me voy a tener, que veinte y cinco años que me acaricen por mi vida De esa desgracia no me deseo, en cuestión de vivir Y así sentíme orgulloso siempre, si con dos años por él Caminando en la mar, tú eres mi razón de ser Música Tú eres tuya, 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 tuya del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, no me deseo Cada vez que me ves, como la verdad Que me intimida cada vez que me promete a tu vida Y así sentíme orgulloso siempre, si con dos años por él Caminando en la mar, tú eres mi razón de ser Música